¡Ah! Escucha ese zumbido. Es el sonido de las abejitas buenas que hacen que esta colmena sea eficiente. ¡Au! ¡Qué divertido! ¿Vieron? Estaba allá arriba y luego... ¡Volce Studios y Estudios 100 Media! Cada obrera en esta colmena tiene un papel que desempeñar. ¿Qué es una abeja? Una abeja es una niña que hace lo que le dicen. ¿Pero eso no es un poco tonto? ¡Ah! ¡En esta colmena no hay lugar para niñas problemáticas! Dejé la colmena y nunca jamás volveré. ¡Wow! ¡Ah! Ahí está. La pradera. ¿Tú vives aquí? Niña, debes salir más. Muchas criaturas viven en la pradera. Grandes, pequeñas, divertidas, atestosas. La colmena está en grave peligro. Hoy las avispas irrumpieron y robaron nuestra jalea real. ¡Oh! ¿Avispas? ¡Ah! ¡Voy a salvarte, Maya! ¡Ah! ¡Ah! Esta primavera, buscamos a dos abejas pequeñas, ruidosas, rayadas, con ojos feos y cabezonas. ¡Ojos feos, cabezonas, señor! ¿Cuál era la misión, señor? La aventura comienza. No va a ser fácil. Todas las avispas se enfrentarán a las abejas. ¡Debemos hacer algo! Es muy peligroso. Solo eres una abejita. Dos abejitas. Y todos nuestros amigos de la pradera. A veces las cosas más pequeñas... ...pueden hacer la más grande diferencia. ¡Ah! 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 ¡Confía en mí! ¡Sí! La abeja Maya. La película. Arnie, oye, Arnie, mira. ¡Ruidosa, con rayas, ojos feos y cabezona! ¡Una libélula tigre! ¡No, una abeja! ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Una abeja! Próximamente en cines.